Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Como habéis visto en el titulo del video Hoy vamos a jugar un nuevo minijuego creado por el señor Romanacio Y tenemos que transportar la moto Bro, me rayaría si la moto se cae ya Bueno, pues antes de nada deciros que reventéis este botón a likes Y si os gusta el video suscribáis al canal Y bueno, like si os gusta el video también, ¿sabes? No vas a dar like sin haberte gustado el video, ¿sabes? Bro, eh, eh Eso que ha sido Un poco más y vomito Son dos rondas Bueno, bueno, bueno Bueno, sí que es verdad Bro, bro ¿Pero esto qué es? Ay, Dios mío de mi vida Yo no sé cómo la moto realmente está aguantando en la parte trasera del camión, literal Vale, bro, 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 bro Madre del amor de mi vida Alguno se cae aquí Me apogue esto Mi oreja Tal cual Mira, 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 mira aquel, mira ahora aquel, eh Mira ahora aquel, mira ahora aquel, mira ahora aquel A ver, a ver, a ver ¡Ay! Ah, porque no se puede caer Bueno No se puede caer, por lo tanto no se ha caído Pero habéis visto que casi se pega una Que dices tú Ay, Dios mío, mi hermano Que casi te parten todas las piernas, ¿sabes? Eh, ahí estamos Por cierto, estamos con Cosaburgar Es broma, chicos Es que me gusta También cambiar un poco la apariencia Porque es que de siempre verá el mismo, tío Tan tonto En las actividades Se me quitan las ganas de De vivir Vale, ha destruido el vehículo Feliz Lobo Eh, sí que es verdad Que eso que acaba de hacer el juego No lo tenía yo Ni mi Mi prima en cuenta Eh, no En cuenca No, en cuenta Vale ¡Ay, Dios mío de mi vida, Julio! ¡Ojo! Se nota que ya sé conducir, chicos Vosotros no lo sabéis Pero en el vídeo de hace poquito Os dije que ya me había sacado El teórico del carnet de conducir No sé si os acordáis Y ayer hice la primera práctica Con Coche Y, oye, chicos Nada mal Casi me llevo a una señora Por delante Que no, que es broma Te imagino Me rayaría tanto No, pero bien A ver Para ser la primera vez Lo hice demasiado bien Y esto también lo he hecho bien ¡Ah! Espera, espera ¡Claro! ¡Claro! ¡No cuéntamelo! ¡Uh! Vale Espera un momento Que la risa no ha llegado Eh, bro Y ¡Salud! ¡Otro mal! Pues eso Hice la primera práctica Y no salió nada mal Es que es verdad Pues que tengo que aprender Por ejemplo A reducir con las marchas Pero lo que es conducir en sí Sí que sé A lo mejor hay a veces Que en las rotondas Empiezo a acelerar Y me dice ¿Pero qué haces? Y yo le iba a decir Un derrape Pero es que a veces Los derrapes no acaban bien Y acabo Están por una falora Pero Oye Nada mal, chicos Ya cuando tenga El carnet de conducir Ya os lo diré Por las redes sociales Tanto por Instagram Recordad seguirme Y por Twitter Vale Ahora mismo Estamos en el color rojo ¿Qué quiere decir esto? La victoria Porque somos un camión De bomberos ¿Vosotros alguna vez Habéis visto un camión De bomberos amarillo? Fluorescente Yo sí Los de aquí de... A ver, son rojos No, pero hay algunos Que sí que son amarillos Fluorescentes Madre mía Que se me sube la merienda Es que acabo de llegar De hacer las prácticas O más bien dicho De trabajar Me he duchado He merendado rápido Y este vídeo Lo estoy grabando A las 7 y 12 Es decir Este vídeo Para empezar No tengo ni idea Si me va a dar tiempo A subirlo a la hora De media Como siempre Bro Yo sí que es verdad Es que me... Me siento tan seguro Con la moto Que voy mirando solo El camión de bomberos ¿Sabes? Vale Pues no te sientas Tan seguro Porque la moto Madre mía Va para todos los lados Menos para el que tiene que ir Hermano Vale Madre mía Feliz lobo Broder ¿Quieres que hablemos? ¿Por qué no duras Un pepino, tío? Uy Este tío me está plantando Cara todo el rato ¿Eh? Samuel Ninja 12 Madre mía ¿Pero qué haces? Cabeza Cabeza de... De albaricoque Un poco más Y te quedas sin cabeza ¡Ah! ¡Qué brinco! Vale Ahí estamos Cogemos la moto ¿Pero qué haces? Por favor Y... ¡Ostras! Espero llegar ¡Uy! ¡Qué mal lo pazo! ¡Qué mal lo pazo, loco! Vale Ahí estamos ¡Perfecto! ¡Oh! Lo que ha hecho Ha sido increíble Madre mía Este tío de verdad Me está poniendo nervioso Vale Ahí te quedas, bro Nos vemos el año que viene Vale Mucho cuidado, ¿eh, chicos? Está todo controlado Esto es como con el carnet de conducir Cuando ves que el coche se va a calar Tú lo que tienes que hacer Es chafar el embrague O acelerar, ¿sabes? Si aceleras, pues No sé eso Bueno, si estás en un semáforo y aceleras A lo mejor te lo saltas, ¿sabes? Pero por lo demás ¡Perfecto! Bro, bro No me está gustando nada Como está la moto Ahí me gusta más Si es que ¡Qué control tengo, bro! ¡Es increíble! Sí que es verdad Que esto no me trae Buena sensación Sobre todo los botes Pero es que seguro Que el suscriptor Va a ir A toda leche ¿Vale? ¡Uah, chaval! Esto está muy empatado ¡No! Pero, 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 pero... ¡No! Cosi, ¿qué ha pasado? Bueno Que he ganado ¡Ja! Es broma Se ha salido una persona de la actividad ¡No me la puedo! ¡No! Vale, vale, vale No pasa nada Ya se lo dije a Romanacio En el anterior minijuego Que tuviera muy... Madre mía Que tía más antipática, ¿no? Y digo yo Dará un besito Sí, un besito Un poco más Y me revienta un ojo Eh, lo que estaba comentando Se lo dije ya a Romanacio Que lo tuviera en cuenta Que lo pusiera para mínimo dos Máximo cuatro Así, si se van dos personas Y se quedan dos jugadores La partida no sucede Lo que acabéis de ver Pero bueno, chicos Si iba a ganar yo ¿Sabéis por qué? Porque iba a coger la moto Y me lo iba a pasar con la moto directo Que a lo mejor me sale hasta Bien y todo Bueno, no os preocupéis Vamos a jugar una ronda más Eh, no voy a recortar el vídeo Vamos a invitar aquí A mis amigos Y enseguida supongo que se unirá Algún suscriptor Mirad, mientras tanto Le voy a mandar por Instagram A Romanacio Lo de Juego de tres Lo de cuatro Y eso Porque es que si no Este tío No es Tena Bro Mal Vale, ahí está ¿Habéis visto cómo se ha unido este suscriptor? Es Cosi Burger 2 Vamos a poner una ronda, ¿vale? A ver qué tal Uh, si es que no me da tiempo ni a darle a jugar Melón Madre mía Espero que os esté gustando muchísimo el vídeo Diréis, Cosi podría repetir el minijuego y volverlo a grabar Muy bien Sí, yo siempre que puedo lo hago Pero es que en esta ocasión Tengo poco tiempo Eh, son casi la hora de subir el vídeo Y no lo he grabado Pero bueno Vamos allá chicos Let's go Let's go Transporto Ostras, pero el tío que me iba ganando No se ha salido, eh Sigue en la partida Este tío se quiere llevar la victoria de este De esta ronda, eh Pero ya he ganado yo dos ¿Quién te crees ahora? Cantum flash Vale Ahí estamos Cogemos el camión Es que de verdad Lo de los saltos y esos tío Es que lo veo y ya se me para el alma Tío, se me para el corazón Que digo, ay Dios mío Que me Es que es lo normal, ¿no? Si tú pillas una rampa Lo normal es tirar marcha atrás No se me quede el camión encasquillado Que antes De grabar el vídeo He probado el minijuego Una ronda Y casi me pego una Que tú dices Dios mío Este tío es más tonto Vale Ahí estamos Ahí estamos Soy los bomberos, chicos ¿Quieres que te apague el fuego? Y aquí vamos a hacer un derrape Bueno, bueno, bueno ¡Qué calidad! ¡Qué ca... ¡Oh! Se ha caído el suscriptor Si se sale de la partida Volveremos a repetirlo Así hasta que Juguemos una ronda O hagamos una victoria Completamente Victoriosa, ¿sabes? ¡Uh! Perfecto Nada, nada Esto está ganado, eh El minijuego anterior Lo ganamos Gracias a que un suscriptor Estaba en la parra Estaba más empanado Que... Que... Que yo qué sé Que me roba la moto Y luego el tío Me la da Se baja Se mete En vez de tirarme la huella Bueno ¡Uh! ¡Qué viene! Yo de ciego ¡Uh! ¿Eso qué era? Un meteorito ¡Uh! Los meteoritos Llegan aquí al antifá... ¿Te imaginas? Me rayaría Eh, bro Esto lo voy a hacer a toda mecha Ni la canción de a toda... No, 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 no No lo hagas a toda mecha No, no, no Ese momento... Pero este tío Era un kamikaze, bro Se ha intentado estrellar contra mí Porque ha visto que no podía Tío, no me gustan nada estos saltos Creo que lo mejor va a saltar Va a ser saltar más Para que así Para que así tengamos Más rampa Aquí se me cae ¿Qué? No, chicos Vale A tu casa Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Te imaginas que ahora viene una avioneta Y más de... Me rayaría basto Vale Cogemos el vehículo Y ahí estamos Pues, chicos 3 a 0 Legalmente 2 Pero bueno La tercera también ha servido Rockstar me la ha dado como victoria Te quiero, Rockstar Por hoy solamente Porque otros días te reviento Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que lo reventéis con un pedazo de like Que os suscribáis al canal Activad la campanita Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Y chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós